Y si quieres disfrutar de una bebida fría, pon a congelar uva y estará la función del hielo, pero a diferencia del hielo, esta no se descongelará, lo que es ideal para enfriar tus bebidas como jugos, vinos, cualquier tipo de bebida que quieras enfriar. En este caso, pongo las uvas congeladas, agrego mi bebida y listo. Ya de esta manera, esta se enfriará sin necesidad de que se descongele como el hielo. Puedes poner a congelar fresas, puedes poner a congelar moras, lo que quieras. Lo ideal es que con esto no te pasará igual que con el hielo, sino que tendrás tu bebida completamente fría sin tener que pasar por el hecho de que se te agüe con el hielo. Y si eres de los que utiliza esta bolsa plástica para conservar sus alimentos por más tiempo y no sabes cómo comprimir los alimentos, este es el truco definitivo. Tomarás un envase con agua, vas a introducir la bolsa plástica en el agua y vas dejando escapar todo el aire comprimido hasta que lo selles. Hasta que esta queda comprimido totalmente. Como puedes ver, de esta manera lo comprimes y te queda perfectamente hermético. Y si quieres seguir ayudando al medio ambiente, no botes esto a la basura, sino haz lo siguiente. Lo vamos a marcar primero. Con esta línea en donde vamos a cortar. Y luego vamos a cortar toda esta orilla. Tratamos de cortarlo lo más perfecto posible. También vamos a quitar la tapa. Y quitamos esta parte de aquí también. Y si quieres conocer todos los trucos que puedes hacer con esta pieza, dale click a este enlace de aquí y te llevará un video en donde te enseño todos los trucos que puedes hacer. Ahora vamos a buscar tape. Así como este. Y vamos a cubrir toda esta orilla. Cubrimos todo. Cortamos aquí y lo doblamos para que este filo no corte y no sea peligroso. Lo giramos y lo vamos doblando. Y una vez listo, a continuación le vamos a hacer varios agujeros. Y con la ayuda de esta pinza le vamos a hacer varios agujeros. Como puedes notar, ya le he hecho los suficientes agujeros para que lo que vamos a colocar aquí pueda transpirar y conservarse muy bien. En este lugar puedes colocar tus cebollas. También puedes colocar tus patatas o papas. Déjame saber en los comentarios cómo se le dice en tu país. Podrán transpirar por aquí y se conservarán. Like si te gustó este otro truco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.